Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y Héctor Romero de Land Travel presenta un destino excepcional Río de Janeiro, vale la pena Antes quería decirte que venimos recientemente de un viaje con un grupo maravilloso que hicimos lo que fue Turquía y Grecia en lugares encantados, el nivel de servicio muy bueno pero también más que el nivel de servicio, el nivel de la gente que nos acompañó así que quería agradecer por tu medio que lo ve tanta gente a las 25 personas que nos acompañaron a ese tour y agradecerles infinitamente la predisposición de apoyo, de ayuda, de cariño y de diversión y de disfrutar lo que es la vida Hablemos de Río Hablamos de Río de Janeiro Río de Janeiro para los que conocemos Decimos, bueno, es una de las maravillas del mundo a nivel de la... Si bien no la parte arquitectónica sino lo que es Río de Janeiro como belleza natural O sea, si bien es una ciudad que vive en 15 millones de personas pero lo más lindo es las playas y lo que uno llega a conocer Nosotros tenemos dos modalidades de hacer este viaje Pensamos de que la economía nuestra hoy no es que tengamos tanto como para decir volamos, viajamos a un lado, viajamos a otro pero darnos un gusto espectacular Hacer un Río de Janeiro en bus Y uno dice, Río de Janeiro es imposible ir en un colectivo a Río de Janeiro Bueno, es la misma distancia que nosotros tenemos de aquí a Neuquén Son en total 2.000 kilómetros y vamos tranquilos y haciendo un viaje espectacular Salidas en enero Salimos en enero Salimos el 3, el 10 y el 17 de enero con acompañados Es decir, eso también es importante que estos planes de viaje que nosotros estamos realizando son con gente que de la empresa acompañándolos En próximos programas nos das más detalles de este viaje Totalmente, totalmente Y también las visiones o las vistas o lo lindo que es Río de Janeiro como para que la ciudad es maravillosa Y realmente es una ciudad maravillosa Así que a conocer, vengan No nos molesta Nosotros estamos en un lugar céntrico prácticamente muy cerca de lo que es la parte peatonal Estamos ubicados en Bolívar y Mendoza No nos molestan las consultas Así que a su disposición estamos para atenderlo